Lo que se determinó por parte del Instituto Nacional de la Pesca es hacer otra evaluación, una evaluación más apegada a la cercanía de la apertura de la temporada. Lo que se está viendo es un cambio en las temperaturas del agua que van a beneficiar de alguna manera al recurso, el camarón en este caso, el camarón azul, que lo teníamos tres años ya prácticamente con unos niveles de stocks muy bajos. Y bueno, pues ahora cambia el tema de las temperaturas y lo que nos están adelantando, anticipando es precisamente eso, que las temporadas anteriores fueron de capturas de camarón café. Y hoy en día manifiestan que hay poblaciones de camarón azul que se destacan sobre los años anteriores.